Hola mis bromistas, hoy Funko ha publicado nuevas figuras. Bueno primero tenemos a Twisted Freddy, después Twisted Bonnie, luego Twisted Foxy y Twisted Wolf. También personajes ficticios como Twisted Chica y Theodore. De venta exclusiva esta marinete, personajes ficticios como Stanley y ella. Aparte tenemos minifiguras en una caja que son de Fight Me, Sad Freddy, Sister Location y de Twisted Ones los cuales son Twisted Freddy, Twisted Chica, Twisted Bonnie, Twisted Foxy, Chendo, Spin Track, Twisted Wolf, Enard y los muñecos que está en el Circus Control. Bueno pero aparte de eso hay juguetes que se venden en lugares exclusivos los cuales son Bonnet, Nygmare y Stanley que se venden en Hot Topic. Ahora están Shadow Bonnie, los Paper Clash y Theodore que se venden en GameStop. Y por último ella, Loll Big y Jaco Bonnie que están disponibles en Walmart. Próximamente en Marzo. Bueno esto ha sido todo ya sabes dale like, suscríbete, comparte, activa la campanita de notificaciones, sígueme en el Facebook, en el Instagram y en Google más, adiós.